Aplausos 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 La fe, oa, la ternita, a la fe, la verde, el bonito, el cual. Moris en la clasica, y hoy, oh, la mediación ritual, y la chija del mal. La fe, oa, la ternita, a la gente, oh, la gente, oh, la ternita. Los amigos y con guion como espalda, a la ternita, los lloros y en él, Por el amanecer, por el amanecer, asuntando por amor. Quiero cantar, que no me gusta hacerse, que el amor viene a ser y que... Hay que saber, si el que empeñó, lo ha sacadido. Ni un ratón, supo el sabio que, tiene tanto saber, tío. Y, por el cajón, por el fin saber, que su mujer me lo ganó. Viva el tango, viva el tango, con su hermana, con su hermana, con su hermana. Viva el tango, que se baile, por desecho, en un pobretito superno. Viva el tango, que es con pinche, a la pataza de la hija del mundo. Que la vacancia, que se baile. Viva el tango, que es con pinche, que es con pinche. Viva el tango, que es con pinche, que es con pinche. ¡Sol! ¡Qué noche para tratar de la lluvia! Silvando a Dios lo digo, Choclo, divina el mar de uno, grande al viejo que es un ticpánida y mía, con los centros de timbre y dejanca, la bordo de las flores negras, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!